Y dale boca que tenemos que ganar Esta es la hinchada que grita de corazón Que el equipo de boca es el único campeón Y dale boca que tenemos que ganar Por todo el mundo se ha paseado tu bandera Llenándola de orgullo a tu barra muy tranquera Una vez más sos el campeón De todo el mundo que tu fútbol conoció Y te seguimos gritando fuerte Y dale, dale boca, dale boca hasta la muerte Y te seguimos gritando fuerte Porque no soy de boca, soy de boca hasta la muerte Y dale boca que tenemos que ganar Y dale boca que tenemos que ganar Esta es la hinchada que grita de corazón Que el equipo de boca es el único campeón Y dale boca que tenemos que ganar Y dale boca que tenemos que ganar Por todo el mundo se ha paseado tu bandera Llenándola de orgullo a tu barra muy tranquera Una vez más sos el campeón Una vez más sos el campeón De todo el mundo que tu fútbol conoció Y te seguimos gritando fuerte Y dale, dale boca, dale boca, dale boca hasta la muerte Y te seguimos gritando fuerte Porque no soy de boca, soy de boca, dale boca hasta la muerte Y te seguimos gritando fuerte Y te seguimos gritando fuerte Porque no soy de boca, soy de boca, soy de boca hasta la muerte Lorenzo, 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 vos sos el padre del campeón Lorenzo, Lorenzo, la hinchada siempre copia el voz El toto es un artista, no cabe discusión Y su obra maestra es boca el gran campeón En la gran villa verde bañada por el sol En la gran villa verde bañada por el sol Vitoria azul y oro el monumento al gol Lorenzo, Lorenzo, vos sos el padre del campeón Lorenzo, Lorenzo, la hinchada siempre copia el voz Lo es, lo es, lo es, lo es, lo es Oh, sos el padre del campeón Flores, lo es, lo es La hinchada siempre copia el voz El toto es un artista, no cabe discusión Cuando gritan los goles, estalla de emoción En el bajo de boca, o donde se coloque Le gritan a los muchachos, y toque, toque, toque Lores, Lores, vos sos el padre del campeón Lores, Lores, la hinchada que recogía el gol Lores, Lores, vos sos el padre del campeón Lores, Lores, la hinchada que recogía el gol Lores, Lores, vos sos el padre del campeón Hoy juega Boca, hoy juega Boca, toda la gente se vuelve loca Hoy juega Boca, Boca campeón Somos la mitad más uno, ya no tiene discusión Y la gente en la tribuna no tiene dudas Boca campeón En América y Europa Ya aprendieron la lección Que la copa de campeones lleva los colores que Boca le dio Que la copa de campeones lleva los colores que Boca le dio Toda la gente se vuelve loca, hoy juega Boca, hoy juega Boca Toda la gente se vuelve loca, hoy juega Boca, Boca campeón Somos la mitad más uno, ya no tiene discusión Y la gente en la tribuna no tiene dudas Boca campeón En América y Europa Ya aprendieron la lección Que la copa de campeones lleva los colores que Boca le dio Que la copa de campeones lleva los colores que Boca le dio Toda la gente se vuelve loca, hoy juega Boca, hoy juega Boca Toda la gente se vuelve loca, hoy juega Boca, Boca campeón Toda la gente se vuelve loca, hoy juega Boca, hoy juega Boca Toda la gente se vuelve loca, hoy juega Boca, Boca campeón Toda la gente se vuelve loca, hoy juega Boca A su unidor, a su unidor, a su unidor, a su unidor Los colores que yo adoro A su unidor, a su unidor, a su unidor A su unidor, a su unidor, a su unidor, a su unidor Pero esta vez mundial Azul y yo, azul y yo, azul y yo Los colores que yo adoro Azul y yo, azul y yo, azul y yo Los colores del campeón Azul y yo, azul y yo, azul y yo Los colores que yo adoro Azul y yo, azul y yo, azul y yo Los colores del campeón No te quedes forzar y venite a festejar Que el grande es el hombre grande Triunfó con la verdad Y allá en tierra alejada Supimos conquistar Un nuevo campeonato Pero esta vez mundial Azul y yo, azul y yo Azul y yo, azul y yo Los colores que yo adoro Azul y yo, azul y yo Azul y yo, los colores Así es Boca, siempre el mejor La mitad más uno y el gran campeón Así es Boca, siempre el mejor La mitad más uno y el gran campeón Aquí estamos, así somos, ya nos ven De azul y oro es el corazón La mitad más uno y el gran campeón Y el gran campeón, así es Boca, siempre el mejor La mitad más uno y el gran campeón Aquí estamos, así es Boca, siempre el gran campeón Aquí estamos, así somos, ya nos ven Así es Boca, siempre el gran campeón Así es Boca, siempre el mejor La mitad más uno y el gran campeón Así es Boca, siempre el gran campeón Así es Boca, siempre el gran campeón Miren para arriba, miren para abajo Y aquí está la hinchada que Boca se trajo El domingo por la tarde es momento de alegría Porque juega Boca Juniors un gol de cara y fantasía Con el coro de la hinchada, con matracas y bocinas Filarmónica de goles, gran campeón de la Argentina Miren para arriba, miren para abajo Y aquí está la hinchada que Boca se trajo Miren para arriba, miren para abajo Y aquí está la hinchada que Boca se trajo Aunque se juegue en Rosario, en Mendoza o en Neuquén Boca tiene una hinchada que no deja de ver Y esa barra bochicheta que te alienta por lo doquier Si no consigues pasaje, es capaz que llega a pie Señoras y señores, sáquense sombreros Que ahí está Boca Juniors, gran campeón del mundo entero Señoras y señores, sáquense sombreros Que ahí está Boca Juniors, gran campeón del mundo entero Con el coro de la hinchada, con matracas y bocinas Filarmónica de goles, gran campeón de la Argentina Y esta barra bochicheta que te alienta por lo doquier Si no consigues pasaje, es capaz que llega a pie Señoras y señores, sáquense sombreros Que ahí está Boca Juniors, gran campeón del mundo entero Señoras y señores, sáquense sombreros Que ahí está Boca Juniors, gran campeón del mundo entero Señoras y señores, sáquense sombreros Que ahí está Boca Juniors, gran campeón del mundo entero Señoras y señores, sáquense sombreros Que ahí está Boca Juniors Yo soy nacido en Corrientes La tierra del chamamé Que lo cantan con cariño Y lo bailan con placer Los que están en las tribunas A coro cantan con él Dale Boca, viva Boca El cuadrito de mi amor Dale Boca, viva Boca El cuadrito de mi amor El cuadro que yo les nombro Tiene camiseta azul Con una placa de oro Y estrechas de norte a sur Y ahora en Buenos Aires Me divierto con amor Cuando voy por los domingos A ver jugar a un campeón Yo soy nacido en Corrientes La tierra del chamamé Que lo canta con cariño Y lo baila con placer Los que están en las tribunas Los que están en las tribunas A coro cantan con él Dale Boca, viva Boca El cuadrito de mi amor Dale Boca, viva Boca El cuadrito de mi amor Dale Boca, viva Boca El cuadrito de mi amor Dale Boca, viva Boca El cuadrito de mi amor Soy del camión del mundo El estadio a triunfar Yo soy de Boca, junión El club más popular Soy del campeón del mundo El gran país campeón Viva Argentina Y viva Boca, junión Ahora que somos campeones con los dos Soy del campeón del mundo Gallardo vencedor Soy de Boca, junión El mundo corono Soy del campeón del mundo El gran país campeón Viva Argentina Y viva Boca, junión Ahora que somos campeones con los dos Viva Argentina Y viva Boca, junión Ahora que somos campeones con los dos Viva Argentina Y viva Boca, junión Ahora que somos campeones con los dos Viva Argentina y viva Boca Juniors, ahora que somos los campeones Somos las almas alborosas de Boca Juniors, somos los triunfos más ruidosos del gran campeón Desde nosotros cada golpe se conquista, porque alentamos sin cesar al jugador Somos la voz que vivan siempre nuestros colores, azul y viento y en un descuadre con alto y vida Viva la Boca, como Boca Juniors, vivan los goles, gran placer del corazón Boca, 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 todos gritamos lleno de fuego nuestro querer Boca, 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 grito que lleva toda la fuerza de nuestro ser Boca, 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 toda la vida, toda la sangre clama llena Boca, 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 tú ganarás, tú ganarás Boca, 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 todos gritamos lleno de fuego nuestro querer Boca, 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 todo gritamos lleno de fuego nuestro querer Boca, 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 toda la vida, toda la sangre clama llena Boca, 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 tú ganarás, tú ganarás, tú ganarás Boca, Boca, Boca Boca, 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 o ganarás, tú ganarás, tú ganarás, tú ganarás, tú ganarés, tú ganarás, 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 ¿ví ganarás, tú ganarás, tú ganarás, tú ganarás, no ganarás, ¡Vamos, vamos, Boca Juniors! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que esta banda, puñantera, no te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos, Boca Juniors! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que esta banda, puñantera, no te deja, no te deja de alentar! ¡El equipo está en la cancha, el partido ya empezó! ¡El estadio se estremece cada vez que Boca Juniors hace un gol! ¡Vamos, vamos, Boca Juniors! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que esta banda, puñantera, no te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos, Boca Juniors! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que esta banda, puñantera, no te deja, no te deja de alentar! ¡Sí, sí, señores! ¡Yo soy de Boca! ¡Sí, sí, señores! ¡Y en corazón! ¡Porque este año, desde la boca, desde la boca, salió el nuevo campeón! ¡Sí, sí, señores! ¡Yo soy de Boca! ¡Sí, sí, señores! ¡Y en corazón! ¡Porque este año, desde la boca, salió el nuevo campeón! ¡Yo te haré! ¡Yo te haré! ¡Yo te haré! ¡Yo te haré! ¡Jugar! ¡Ganar! ¡Sí, sí, sí, señores! ¡Yo soy de Boca! ¡Sí, sí, señores! ¡Yo soy de Boca! ¡Porque este año, desde la boca, desde la boca, salió el nuevo campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a ganar esta banda, puñantera, no te deja, no te deja de alentar! Vamos, vamos, Boca Rubio, vamos, vamos a ganar Esta barra, la muchachera, no se deja, no se deja, ya se está Si, si señores, yo soy de boca, si, si señores, mi corazón Porque este año le den la boca, le den la boca Salió el nuevo campeón Si, si señores, yo soy de boca, si, si señores, mi corazón Porque este año le den la boca, le den la boca Salió el nuevo campeón Chotear, golear, jugar, ganar Porque este año le den la boca, le den la boca Salió el nuevo campeón ¡Vamos, vamos, Boca Rubio, vamos, vamos a ganar! Esta barra, la muchachera, no se deja, no se deja, ya se está Vamos, vamos, Boca Rubio, vamos, vamos a ganar Esta barra, la muchachera, no se deja, no se deja, ya se está ¡No se deja, ya 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 se jún股